Nuestra show, Julio Lo que le digo, es que no hay nada Es una boda, abrazado con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así La boda, la boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda Llevar al boda, la boda Llevar al boda, la boda Llevar al boda, la boda, la boda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!